En la unidad descendían los buzos para recuperar los fardos y habían lanzado al mar lastrados para poder localizarlos. Con la ayuda de un globo elevador hidrostático que ataban a una embarcación recreativa, trasladaban la droga hasta la cuesta. Una vez allí, las traían para esconderla en trasteros y tulos subterráneos de difícil acceso, próximos a las naves donde escondían las gomas. Los agentes han incautado a esta banda dos potentes narcolanchas de 14 metros de eslora, equipadas con hasta tres motores. La operación se ha saldado con 15 detenidos, 11 españoles, un rumano y tres marroquíes. Los jefes de la organización residían en Almería, pero actuaban en la zona del Estrecho y Algetiras. Allí ha caído otra banda criminal que importaba vehículos de alta gama desde Alemania. Eran usados por diferentes clanes de narcotraficantes. Entre los 88 detenidos figuran varios de sus cabetillas. Habían blanqueado más de 5 millones y medio de euros adquiriendo estos todoterrenos que utilizaban para transportar sus alijos. Gracias. Gracias.